Ven, ven guía Vino, ven otra vez Ven a embriagarme más Te quiero olvidar Ven, ven guía Vino, hazme olvidar Los dulces días de amor Que recuerdo soy Recuerdo soy Loco estoy, alto o mal Porque así no volverás Estoy mal, y lo sé No lo puedo ya evitar Y no ven Mezclate en mí Ahora que solo estoy Y que triste está Mi corazón Loco estoy, alto o mal Porque así no volverás Estoy mal, y lo sé No lo puedo ya evitar Vino, ven Mezclate en mí Mezclate en mí No lo puedo ya No lo puedo ya No lo puedo ya Gracias. Gracias.